Reproducción sexual. La reproducción sexual ocurre cuando intervienen dos individuos, una hembra y un macho. La hembra aporta el gameto femenino llamado óvulo y el macho, el gameto masculino, es el espermatozoide. Cuando se une el óvulo y el espermatozoide, se ha producido la fecundación que dará origen a un nuevo ser. Cuando se une el gameto masculino con el gameto femenino, es decir, el óvulo con el espermatozoide, este se llama huevo o cigoto. La fecundación sexual puede ser de dos tipos, fecundación externa y fecundación interna. En la parte superior, puedes ver dos peces, una hembra y un macho. Cuando la hembra desoba los huevos, el macho los baña con sus espermatozoides para poder ser fecundados. A esa fecundación se le llama externa porque ocurre en el exterior. Mientras que la fecundación interna hay copulación. Es decir, el macho monta a la hembra y así fecunda las células femeninas dentro de la hembra. Se unen los óvulos con los espermatozoides para dar origen a un nuevo ser que se desarrollará dentro de la hembra. Es importante que sepas que cada especie tiene un tiempo determinado para que el nuevo ser se forme y pueda salir a la vida. En el caso de los seres humanos, un bebé tarda nueve meses en formarse para que pueda nacer. Los seres que se reproducen de manera sexual tienen gónadas y gametos. Las gónadas son órganos. En cambio, los gametos son células. Las gónadas femeninas son los ovarios, que producen gametos llamados óvulos. En el caso de las hembras, solo producen un solo óvulo. En el caso de los machos, las gónadas son los testículos y los gametos son los espermatozoides. A diferencia de las hembras, los machos producen muchos espermatozoides.